Los que habían madrugado para coger sitios sabían que no iba a ser un encierro multitudinario y que era un buen día para ver bonitas carreras. Lo que no se imaginaban es que los morlacos pasarían en un abrir y cerrar de ojos. Pese a que los toros se han entretenido en la chata de Griseras, el cronómetro no ha pasado de los 3 minutos 24 segundos con una manada compacta al principio hasta que en la curva entre Caritat y Almejares se ha empezado a estirar y a virar hacia la izquierda. Pero el peligro no llegaría hasta que en la avenida de Zaragoza, el hastado que abría carrera cogiera a este joven de pantaloneta negra cuando intentaba subirse al vallado. El toro resbala y al levantarse, fíjense como otro mozo evita por centímetros su segunda embestida. Sería el arranque de una bonita carrera en la que el mozo consigue conducir a toda la manada hasta el callejón de la plaza. Por tanto, el joven cogido en la avenida de Zaragoza es el único herido del tercer encierro de fiestas. Vecino de Zaragoza de 25 años, AMT, que son sus iniciales, presenta una herida por hasta en el muslo izquierdo y una contusión en el codo derecho. Su estado, según el parte médico, es moderado, salvo que en las próximas horas surjan complicaciones. Gracias.